Hola amigos, les voy a presentar el estanque de ajolotes. Gracias por ver el video. Y así como Sofía ya les mencionó, este es nuestro estanque de ajolotes, en él tenemos 6 ejemplares de ambistoma mexicano, 6 ajolotes de 3 diferentes coloraciones, tenemos el pardo que es este oscuro que está de este lado, tenemos el golden que es el doradito que está de a su derecha, y tenemos leucísticos que son como los dos que están reposando en el tronco, tenemos dos de cada uno y pues este estanque es de plástico, de hecho solía ser un arenero antes de que lo convirtiéramos en estanque, lo llenamos de agua y comenzamos el proceso de ciclado para poder pasar a nuestras ajolotes de este lado, ya que pues las dos peceras en las que los teníamos pues se vuelven un poco insuficientes conforme nuestros ejemplares van creciendo, entonces un habitáculo de este tamaño es perfecto para ellos. Recuerden que lo recomendado por cada ejemplar adulto de ajolote en cuanto a litraje se refiere son 40 litros por ejemplar, entonces nosotros tenemos 6 ajolotes, 6x4, 24, 240 litros son necesarios, pero hablando de ajolotes pues esto no es también del todo cierto, ya que pues podrías tener una pecera muy alta pero con dimensiones a lo largo y a lo ancho muy cortas y pues como ven los ajolotes gustan de estar casi todo el tiempo en el fondo de su hábitat entonces pues ahí es donde le debemos de dar más importancia a lo largo y a lo ancho entonces este estanque tiene aproximadamente 200, 230 litros pero tiene un muy buen espacio a lo largo y a lo ancho que es lo que permite tener a nuestros ajolotes cómodos a gusto y sin que pues comiencen a atacarse y a sentirse pues estresados. Al tener nuestro estanque al nivel del suelo esto no supone un par de retos ambos relacionados con la gravedad ya que la filtración y el sifoneo por lo regular cuando tienes una pecera tradicional pues la tienes en un lugar alto entonces a la hora que vas a sifonear pues tu sifón trabaja en base a gravedad igualmente si tienes un filtro sump como el que tenemos nosotros pues igual funciona en base a gravedad bueno como solucionamos estos problemas fácil uno invertimos el filtro sump en lugar de que el agua primero caiga por gravedad al filtro esta sube al filtro que lo pusimos en un lugar un poquito más alto y al final baja por gravedad entonces la bomba la colocamos dentro del estanque y pues de nuestro filtro baja con gravedad hacia el estanque para circular el agua bueno esa es una y la otra pues fue el sifoneado para limpiar todos los desechos como ven aquí tenemos un poquito de desechos creo que de plantas entonces pues esto lo hacemos con este pequeño aparato que tenemos de este lado nosotros le llamamos el ajolo cleaner y en realidad lo que hace es succionar toda la suciedad del fondo con esta pequeña manguera que vemos por aquí y la manda directo al filtro biológico que tenemos ahí perdón filtro mecánico donde están todas nuestras esponjas ahorita vamos a hacerlo funcionar ahorita lo vamos a encender y esto empieza a succionar como ven vamos a ver si podemos ponerse una mano ahí en medio de la pantalla está la suciedad y simplemente acercamos la manguerita y se va y así de fácil reemplazamos el sifoneo tradicional por gravedad con un sifoneo electrónico con este aparatito que nosotros le pusimos el ajolo cleaner aquí les vamos a poner un pequeño clip para que vean cómo más o menos funciona porque aparte lo hicimos un ajolo cleaner inteligente lo podemos controlar incluso con alexa entonces está bien interesante yo creo que vamos a hacer un vídeo también aparte de ver cómo lo hicimos para que ustedes puedan construir el suyo en casa también y siguiendo nos con la filtración pues como les habíamos dicho comenzamos de este lado de este lado tenemos una bomba de 1500 litros por a super sobrado para la cantidad de agua que tenemos en nuestro estanque y sube por este tubo de cpvc de media pulgada hasta nuestro módulo de filtración mecánica donde tenemos cuatro tipos de esponja y es a donde llega nuestro tubo de cpvc una vez que ya el agua pasa por nuestros cuatro tipos de esponja pasamos al filtrado biológico bueno este corre a cargo de dos kilos de canutillos cerámicos que tenemos de este lado y de este lado son dos kilos de canutillos cerámicos también 20 piezas de mega canutillos esto en cuanto a la filtración biológica también tenemos filtración química que es este paquetito que tenemos de este lado es el purigem de sicem es una resina sintética que nos ayuda a remover impurezas del agua y también nos ayuda con los taninos de hecho no tenemos muchos troncos pero pues nos ayuda con los taninos de el agua así también tenemos unas plantitas creciendo aquí que de hecho les damos unas horas al día de luz a estas plantitas regularmente este cuarto está oscuro apagamos las luces y regularmente está así como ven los ajolotes se quedan oscuras porque ellos gustan de estar oscuras y pues cuando todo está oscura es este pequeño foco les da un poco de luz a estas plantas para que nos ayuden con los nitratos y puedan crecer y tener luz y hacer fotosíntesis de este lado tenemos una pequeña bomba una pequeña bombita que también funciona unas horas al día para recircular el agua dentro del filtro para que no se estanque y esté en constante circulación esta bombita pasa el agua por este aparato si ustedes vieron nuestro vídeo de cómo hacer un calentador externo casero pues bueno esto es algo similar pero lo que tiene adentro no es un calentador sino una lámpara v para eliminar bacterias nocivas y ayudar a combatir el alga dentro de nuestro estanque y dentro de nuestro filtro entonces esto es una lámpara v pero como saben la lámpara v aparte de llevarse las bacterias que son dañinas para nuestro acuario también se puede llevar las bacterias que son benéficas por eso está encapsulado dentro de este tubo de pvc y también este dispositivo esta bombita y la lámpara v pues nos ayudan a la hora de los cambios de agua porque igual este al estar a nivel de suelo pues no podemos sacar el agua con el sifón entonces lo hacemos con esta pequeña bombita y eso nos ayuda a hacer los cambios de agua que vamos a mostrar un clip de cómo hacemos nuestros cambios de agua para que éste también vean cómo cómo se hace y Y también ya hemos hablado de estos dispositivos en nuestro canal Y es esta pequeña sonda de temperatura que está conectada a un aparato que tenemos más acá abajo Que nos manda la temperatura actual del estanque a nuestro celular Para que nosotros podamos monitorear la temperatura del estanque de nuestro celular También puedes estar pendiente por si hay algún pico de temperatura y lo que lo pueda estar causando Entonces ya saben que aquí a nosotros nos gusta mucho la tecnología Entonces estamos en constante monitoreo de nuestros ajolotes vía nuestro teléfono celular Para que podamos actuar en caso de alguna eventualidad Y como les mencionamos hace rato pues después de un tiempo se apaga lo que es la bomba También se apaga el difusor, bueno la piedra difusora que tenemos de este lado Y la lámpara UV Esto para ahorrar un poquito de energía y también para no pues molestar mucho y todo el tiempo a los ajolotes Entonces si nosotros queremos lo podemos prender manualmente Se prende la luz, empieza a circular la bomba La lámpara UV se enciende también Y la piedra difusora comienza a funcionar Entonces igual lo apagamos nuevamente Y así queda Y así es amigos, este es nuestro estanque de ajolotes Vamos a conocer un poquito a los ejemplares que tenemos aquí Este como les habíamos mencionado es un Golden Está muy gordito, es una hembra Por allá tenemos un pardito, de hecho también es hembra, una pardita Bien, están saliendo a tomar aire Los ajolotes salen a tomar aire cada 20-25 minutos Acá tenemos otro Golden Este por acá pequeñín es un leucístico Otro pardo y nuestra leucística más grande Está de aquel lado descansando Ahí va también a salir a tomar aire Este pequeñín también Y pues con esto terminamos el video Esperamos que les haya gustado Déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal Estaremos publicando nuevos videos próximamente Sobre todo como funciona y como hicimos este dispositivo de este lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!